arrancan los competidores, retrasan la partida con Cida Baurib, se queda en el último lugar, salta el 4, el ejemper Awesome Beach a tomar la primera colocación ataca el ejemper Unimpeachet, se acomoda en el segundo junto a Dangit, luego en el cuarto viene apareciendo Winford Withlon más atrás viene quedándose el ejemper Caching Fish mientras que el 3, con Cida Baurib está en la última colocación Awesome Beach con Sammy Camacho está en punta presiona Dangit por la parte de sendera de cancha, se le coloca 3 cuartos de cuerpo allá viene por la parte externa Winford Withlon a tratar de buscarnos viene a solamente dos cuerpos del primer lugar en el cuarto se queda Unimpeachet, en el quinto está el ejemper Caching Fish mientras que el 3 continúa en la última colocación, 22-2 el parcial para los primeros 400 metros, Awesome Beach está en punta Dangit sigue presionando en el tercero algo abierto, viene apareciendo Winford Withlon, en el cuarto intenta movilizarse el 7 Caching Fish cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, sigue la dura lucha Awesome Beach por dentro se resiste, ataca Dangit por la parte de sentada de cancha están peleando cabeza a cabeza domina Awesome Beach con Sammy Camacho insiste el ejemplar Dangit con Miguel Ángel Vázquez por la parte de sentada de cancha Dangit con el panameño, está desplazando se resiste Awesome Beach por la parte interna pero desplazó al 5 y no puede perder, ganó Dangit con Miguel Ángel Vázquez segundo Awesome Beach, tercero Caching Fish cuarto para Consid About It 00 hoskling l止o Caching Fish to be 1 4 de 3 0 0 0 0 0 0 0